Música ¿Robas tú o rollo? Da igual, ¿eh? ¿Cómo? Atraque, vale La manita Para arriba, compa La manita para arriba, vámonos Venga A ver, vamos a ver Que tienes por aquí, dinerito Lo primero, dinerito lo primero ¡25.000 ya! Muchas, muchas gracias chicos, bienvenidos a todo Muchas gracias tío, que ilusión Muchas gracias por eso 25.000 ya tío Ay, 25.000 mientras hacemos Un atraco, 25.000 mientras el atraco 25k tío, 25k Y yo diciendo el otro día Que si llegábamos a 10, que locura Congrats, muchas gracias corazón Enhorabuena, muchas, muchas gracias 25.000 ya tío Somos un montón ya tío, que locura Madre mía Muchas, muchas gracias chicos Tenemos que escaparnos de la poli Abregatorio Vale Vale, pues Creo que lo va a hacer Vale, gracias Espero que sí Porque vamos Con cuchillo no se puede romper Vas a por un bate, ¿verdad? No, no, no Madre mía Salvada, vamos Casi lo mato Buena salvada, casi lo mato Vamos Es que ya me aprendí esa de varias veces Que me han pasado de haber hecho un miss de esos De haber hecho un miss de esos Y que me pase, bro Al palo, literal O sea O sea Buah Toma tu lado tú A ver Ah Voy A ver si me da algo Vale Robando No Ya está todo Ah, no Ahí está todo Ah, no Sí Ya está todo Yo no sé qué has sacado tú Pero yo he sacado solo seis De munición No comence ¿Qué te pasa, tí? De vera No rompe Tu compa Tu compa no habla Porque a veces le da por ahí Es salva Déjenme ir por palomitas Nada Como que Clean Dios mío Una puta mierda Ay De verdad Ay Dios mío Dios mío Dios mío ¿Viene la policía? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, agente? Reina ¿Más lejos no te has podido ir ¿A atracar o qué? No Conducía yo ¿Sabe? Ah Entiendo Polidemonio Dígame Nos vemos ¿Qué tienes ahí dentro? Pues yo tengo un muchacho ¿Sabe? Y yo quiero una salida limpia ¿A cambio del muchacho? Sí ¿Me vas a ser legal? ¿Vas a conducir bien? No vas a ser... No voy a conducir yo Va a conducir él Porque si conduzco yo Esto no acaba bien Vale Perfecto Hola mi rey Hola que tal Ahí está Vas a hacer una huida limpia Y tal No me vas a hacer The Fast and Furious Eh no Lo voy a intentar Pero de momento no soy Toretto Me queda pelo Me parece fantástico Pues Hágale Eh Yo voy a ser limpio Si tú eres limpio Exacto Yo soy limpio Hasta que son sucios Entonces ya Escupo No Ya decía yo que olía raro Tío Uf Te falta una ducha Soy como un gato No me gusta el agua ¿Por qué no te duchas tío? Un poco asqueroso Pero es un poco asqueroso ¿Sabes? Mira mira A que no me igualas tío Es que soy La mejor bailarina Mira mira Pum 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 Y tun 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 Mira 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 Vamos a ver Bailarina de Justanz Dígamelo Vale Pero me vas a sacar una foto A ti una mierda voy a sacar Ah ¿Qué haces? QRR Gustavo No puede ser Escúchame Es que yo soy la reina del baile A mi no me va a decir que no A mi no me va a decir que no soy la reina del baile ¿Sabes? Dime Que el rey lleva dos gramos de farlopa tío Lo dejamos Igual es consumo propio No me lo quites por favor Pero es que es consumo propio caballero No Es medicinal ¿no? Sí Sí Medicinal Vale vale Venga circule Vamos a ser buenos De nada De nada Joder le quedan tres días de vida Se va a morir mañana Que tome farlopa Si el pobrecito ya no tiene ni garganta Vamos ¿Tú te quieres toqueta? No Podrías dejar conducir a ella ¿no? Que es más mala que la peste la verdad ¿Y por qué? No No va a conducir ella Va a conducir él Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Conduce ella Y yo le dejo conducir a mi compañero Que es igual de malo No no Yo soy muy mala Que sigue Y mi compañero es muy malo Conduces tú Conduces tú Compañero de Ojitos Felices Ay Dios mío Vamos Mira más lento gordo No te vayas a cansar Mira que se me ha quedado un pedido Estamos en una Una apuresión Ay que risa bro Música Vámonos niño Vámonos Vámonos No te escucho ¿Qué has dicho? Que voy de Chile en la City ya Sí Aquí al sur Tranquilidad Les das chance Y luego ya lo vías Claro Aquí despacito Sí Poner músculo Y repara Que se vea mejor Pero tienes un poco de antes Vámonos Están dando por adelante Y darte Para sacar al doble Llego Y la mía Más Y la mía Y la mía Más Y la mía Y la mía Que este coche es una mierda Dices Sí, bastante No corre nada También tiene algún choque Yo creo No, no, no Es que me gusta este Madre El mejor es el rosita Que hay por zona rica Bro Se lo he robado Algunos No lo agradecerás con músculo r Y pones en music Toma que músculo r No, yo no puedo Yo no estoy conduciendo corazón No estoy conduciendo yo Eso es para cambiar la clase del coche ¿Verdad? Es que no estoy conduciendo yo No le voy a decir músculo r Mira, quieres verles volar Sí No te pones músculo r Sí 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 Mira, mira No 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 A ver ¿Vamos a ver Vamos a ver Garres Pa que huelen Sí Peri 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 Ah, ya está Dios ¿Holaron? No mucho, lo controló bien Y bueno, ahora hola Esto le llamo al romper Muchas gracias, Deni Que vaya todo bien, reina, que ahora verás Veremos Ya Ahí volaron, ¿verdad? Lo controló, aunque voló poco Buenas tardes ¿Cómo van esos malos traviesos? ¿Qué tal, Keldon? Ah, vale ¿Quieres ponerlo en modo cinemático? Sí, pero es que no lo escucho, si me habla Es que no lo escucho, si me dice algo No escucho, si me dice algo No es nada, chilling Claro Quiero escuchar esta ¿Qué tal, Keldon? 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 ¿Por qué no saliera這邊? No vale a tendencia, si mal. Se llama Singapur. de pablo chile conducen muy bien conducen muy bien chile en la casa singapur no no pero literal literal es singapur yo confío no 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 na no 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 i i i i La niña por si acaso Creo que es Willy Wood Madre mía Es gordo Mami yo soy Yarias y tu no eres libra Pero me gusta porque estás sabiendo que Que peligra Es el gordo, no conduce de bien Yo ya lo dije Por eso no quería conducir yo Como caso es deporte, morenita Como caso es deporte Morenita con el criqui Ya veo una del norte Me gusta tu corte De verdad De verdad Tienes que aprender a practicar el maestro Tienes que aprender a practicar el maestro No, no, no ¡Pellota! ¿Cómo estás chulo? No, no Ya fue, nos atraparon El plan de huida Si no sale bien Tendremos más que pegar O sea que Voy a perder de todo Vamos a perder literalmente de todo Creo que vuelvo, eh Si te escondes Si te escondes yo creo que Si te escondes yo creo que No, no, no olvides de todo Ahora tira norte o algo así Y cambiamos de ropa a coche Y ya está Si la clave de esto es ir con calma Ellos fallan más La tranquilidad Breathe in, breathe out GG gafas Buen trabajo, el sitio condujo muy bien Pues míralo, conduce bastante bien El que decía que no conducía bien ¿Yo? Si Ah, que va Que va Que va Que va Hasta que por fin te escapa Dios mío, ya ves Claro Ay dios mío No escapamos gente La demonia se escapó por fin Y no conducía ella Ayer nos escapamos Este coche Culea mucho O sea, gira demasiado Si Culea mucho Me voy a hacer las porquerías Porque Me voy a hacer las porquerías Hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo una manía Que me tiene muy loco Ya Estamos en la florería Y tengo una manía Que es una flor del oto Pidao que pega como un coto Pidao que pega como un coto Pidao que pega como un coto Tengo una mano vacía Si hay una casilla Digan donde que le exploto Como desayunamos ¿Tú que sacaste del amo arreglo? ¿Tú que sacaste del amo arreglo? Nada tía, no me dio nada la vincina O sea que... Nada, absolutamente nada ¿Y el bate lo compraste? Lo tenía yo Ah, pues toma el bate Y toma Para ti, para ti Quédatelo Regalo Eh... Y te doy algo de dinero feo 6600 Es que me sal... Me dio 1200 Pues 600 Bueno, yo me quedo con 601 Oh... ¿Quién podré vivir con ese 1? Ya ves Toma ¿Quién es el que va manejando? Salva Madrileño Lo tienes en la guantera, eh Vale Todo por debajo del agua es un marino El color cristalino Los vistas los valentinos Vimos después en uno Hola Mala La puse en mala Luego pongo la sala No, este no es Bueno, ahora vamos 1-0 como dúo Uh-huh Ahora A tirar Vámonos Playlist, no tengo playlist, corazón, por ahora No la he hecho todavía Es que este no me... No estamos en este tipo de música que he escuchado, muchas gracias ¿A dónde te han peinado? ¿Cómo que te han peinado? Ahora sí Ahí tienes para que... Gansu es otro coche ¿Eso es anti-roll el qué? ¿Qué es anti-roll? Ay bien No... 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 No...